¿Quién sos y qué haces? Bueno, ¿qué tal? Bienvenido, soy Luciano Grimaldi, jefe ejecutivo del Grupo HCI, con el Iguazú Grand Hotel, Panorámico Hotel Iguazú, y Recoleta Grand Hotel. Perfecto. Trabajo en el Grupo hace 7 años, y me dedico a todo lo que es la parte gastronómica de los tres hoteles. Ok. A mí me interesó mucho el tema de los productos para celíacos que vienen en el desayuno, no es algo habitual en la Argentina, y en la mayoría de los hoteles del mundo, salvo en algunos países muy en particular. Entonces, por eso te quería preguntar, primero, ¿por qué se especializaron en eso? ¿O por qué tienen todos esos productos tan producidos, a diferencia del resto, no? Nos dimos cuenta que la celiaquía iba creciendo, a la par de un montón de otras, no sé si le puedo decir enfermedad, o cosas que le suceden a la gente, y que nos caían muchos requerimientos, la verdad que nos pareció importante poder cumplir con todos esos, así como cumplimos con una persona que se quiere comer un lomo jugoso. En Buenos Aires hay una asociación con la cual nos contactamos, nos capacitaron, nos dieron la posibilidad de formar parte, y de entender un poco más qué era lo que sucedía. ¿Hace cuánto? Bueno, esto empezó ya hace un año atrás, más o menos, el contacto con la asociación. Nosotros ya teníamos productos, pero queríamos profesionalizarlos. Como vos bien decías, en otros hoteles ahí está la galleta de arroz, y algo más, y se terminó. Nosotros teníamos lo mismo y queríamos más. En función a eso empezamos a investigar, o empecé a investigar, juntarme con gente que sabía, y ahí está el resultado del producto que tenemos hoy, que no solo es la galleta de arroz para que coman, sino otra gran variedad de productos para que puedan... Y la pregunta es, ¿la gente que viene ya sabe de eso, o muchos se enteran en el... O sea, perdón, los celíacos que vienen, ¿ya sabían que ustedes tenían estos productos, o algunos se sorprenden acá con las opciones? ¿Se manifiesta el celíaco previo? Se manifiesta. El celíaco estricto, te mando un correo antes, es más, me copian a mí. Ah. Luciano, ¿qué tal? Necesito saber qué opciones para celíacos tienen, porque mi hijo es celíaco. Ok. Ahí entré en contacto, les envío todas las propuestas, y normalmente en un 90% vienen, y hacen uso de todo esto, obviamente. Mucha gente no lo sabe, se entera en el hotel, y como quizás te pasó a vos, se sienten reconfortados, porque uno no tiene en cuenta que en muchos lugares no. Porque el celíaco si no viaja con sus cositas... Están bastante complicados. Claro. Y más en lugares remotos como estos, que sabemos que es muy difícil conseguir la materia prima, o el producto terminado. Claro. Bueno, yo registré un par de cosas, acá tengo la foto, después en el video se van a ver. Te pregunto, obviamente estos son galletas de arroz, esto sí es externo. Eso es externo, es comprado, sí. ¿Lo otro qué es? Esas son como, es la famosa cocada que se venden en las panaderías, los coquitos que se hacen en forma de triángulo, pero los hacemos redonditos. ¿Y qué es lo que tiene? Coco, clara de huevo, azúcar, y miel. Y el coco es natural, o sea... Coco es apto para celíacos, viene rayado. Ya está. Compramos, nosotros tenemos coco normal y coco que viene con el logo para celiaquía, o sea, apto para celíacos. Ok. Después, el brownie. Esto es un atentado, digamos, para cualquier persona, ¿no? O sea, el brownie, el celíaco se vuelve loco. Eso es un atentado, y lo bueno que tiene el brownie este, que es apto para celíacos, que si vos de un brownie normal te comes dos pedazos y quedás... Sí, Pipón. Es tratado con esto no. ¿Por qué tiene? No tiene... Al no tener trigo es mucho más liviano. Claro. Cuando lo terminás de comer es esponjoso, esto tiene clara de huevo, tiene azúcar, tiene chocolate apto para celíacos, tiene manteca, y tiene cacao apto para celíacos. Perfecto. Nada más. Perfecto. Después tenemos, bueno, el alfajor de maicena es un clásico que ese es... Pero el alfajor de maicena nuestro, a diferencia de otros, aparte de tener maicena, tiene 50% de maicena y 50% de almidón de mandioca. Ok. Es un producto con el que trabajamos mucho acá. Me sorprendió ver en la mesa general que hay también alfajor de maicena, pero con coco rallado. ¿Por qué? ¿Es para diferenciarlos o...? Ah, porque le pagamos coco rallado a uno y al otro no. Pero igual el otro también sería apto. Pero el coco rallado que usamos ese no es el que compramos para hacer la coca. Para, perfecto. Perfecto. Después tenías este pancito que es de clara. Este pan de claras, que eso es clara de huevo, almidón de maíz, almidón de mandioca, nada más. Nada más. Claras batidas, se cocina ahorita. Y las semillas. Semillas de sésamo. De sésamo. Y lo otro que son unos crepes o panqueques. Crepes neutros o dulces, en lugar de estar hechos con harina, están hechos con huevo, leche, manteca y almidón de mandioca. Perfecto. Y si conseguimos harina de arroz, le ponemos harina de arroz también. ¿Los infla o...? Para enriquecerlo un poco más. ¿El sabor? No varía demasiado, pero lo hace un poco más nutritivo. Cada cosa que le agregues, nunca le más. Y el dato gordo, ¿no? Para los que no tenemos la limitación. El brownie ese que te comes más, ¿tiene más o menos calorías que el normal? En cantidad de chocolate tiene más, pero más sano porque no tiene trigo. No te hincha. Y sabemos que el trigo es lo que te termina siempre inflando. Te infla. Seas o no seas elíaco, el trigo infla cualquiera. Perfecto. Así que para mí es más nutritivo y es más sano que el otro. Perfecto. Mil gracias, Luciano. Por favor, un placer. Gracias. Gracias. Gracias.